El boletín informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Hola, muy buenos días, les saluda Laura Vargas. El condado de St. John's ha extendido la restricción de fuegos al aire libre hasta el 14 de agosto, después de revisar las condiciones actuales de incendios locales y en todo el estado. La restricción prohíbe la quema de hojas y desechos, los fuegos artificiales, fogatas y bengalas, y cualquier tipo de quema al aire libre, con la excepción de barbacoas, utilizando un asador o una parrilla adecuada. Y una nueva empresa que fabrica botes de basura se ha reubicado en Jacksonville, creando alrededor de 50 nuevos empleos. La empresa Hans Mills inauguró su factoría localizada en 5406 West 1st Street, al oeste de la ciudad. Tan solo este año se han creado ya alrededor de 2,000 nuevos empleos en Jacksonville, debido a reubicaciones y expansiones de empresas. Y la tienda Green Acres estará ofreciendo cerraduras de armas gratis hasta el 27 de mayo, debido a varios disparos accidentales de menores recientemente sucedidos en la ciudad. Las personas que deseen recibir una cerradura puede pasar de lunes a sábado, de 10 hasta las 6 de la tarde, por el 8774 Normandy Boulevard. Los ciudadanos que poseen armas de fuego y tienen niños en la casa, por ley deben mantenerla con seguro y bajo llave. Y hoy tendremos un día mayormente nublado, con temperaturas entre los 86 grados y 73 grados Fahrenheit. Soy Laura Vargas, te espero el lunes aquí en Despierta Jacks.